El concejal Diego Díaz Patrón explica el proyecto de su bancada que solicita al Centro Económico el relevamiento sobre la merma de ventas en los negocios de la ciudad. Sí, tenemos información, obviamente, no oficial, de trascendidos y comentarios que tenemos con comerciantes de la ciudad que están teniendo muchas dificultades, ha bajado muchísimo la venta, algunos hablan que están vendiendo al 60%, otros al 40%, depende del rubro. Y bueno, nosotros ante esa preocupación y esa información que estamos teniendo directamente de los comercios, le solicitamos al Centro Económico que en su momento había un observatorio de seguimiento de cómo viene la situación económica porque obviamente esto después afecta no solo a los comerciantes sino también a puestos de trabajo. Y para evitar esto y ver de qué forma desde el municipio y desde el consejo se puede colaborar, tener la información a través del Centro Económico que es quien la puede solicitar y recabar.